Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo, Luna TV con el pueblo. Y ahora, a ganar, 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 a ganar con uno. Luna TV con el pueblo. Esto es Televisión en Vivo, Luna TV Canal 53, el canal de los campeones, un televisor grandote. A nombre de Luna con el pueblo, un plasma enorme grandote. Para que usted vea la pelota como usted merece, como un rey, como una reina en su casa. A partir del 27 de este mes de octubre. Ahora, ¿por qué usted no vino de Rosa? De Rosa. ¿Y por qué el invitado anda de Rosa? Comenzando el mes de octubre. Comenzando el mes de octubre. Yo pensaba que mis compañeros me iban a sorprender esta noche. Iban a hacer un coro. Yo dije, mis compañeros hoy van de Rosa. Ellos que son tan auténticos y acostumbran a este color. No, no, lo que hablamos anoche es que hoy era viernes de mojito. No me venga a confundir la cosa. Usted estaba pensando en mojito anoche y habló de eso. Pero yo ando con flow de mojito. Yo voy a beberme mi mojito. ¡Hola! Se fue esa. Se fue esa. Próximamente estaremos transmitiendo el juego de pelota donde se ve mejor. Luna TV Canal 53. A partir del 27, eso es miércoles negro. Miércoles 27. Ahí está la llamada. Hola, hola, buenas. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Daniel de Jesús, Cristóbal Castilla. ¿Desde dónde? Hola. Hola, sí, de aquí, del apartamento de Rosales. ¿Y su teléfono? Mi número es 829-973-23-11. ¿Lo tenemos? Claro que sí que lo tenemos. Él había llamado y se le cayó la llamada. Ese es Crisóstomo. Ah, ya, ya. Ahora dio su teléfono completo. Saludos, buenas. Hola, hola. Hola. Buenas. ¡Saludos! Buenísimas. De la Vega. ¡Ey, mi Vega querida, culta, olímpica, carnavalesca! ¿Cuánta delincuencia en esa Vega, Dios mío? ¿Cuánta delincuencia? Cariño, ¿cuál es tu nombre? Italia Noma. ¿Cómo? Hidalgo, Leonardo. ¿Cómo? Hidalgo, Leonardo. Hidalgo, Leonardo. Hidalgo, Leonardo. Hidalgo, tu teléfono, Hidalgo. 849-292-5603. Lo tenemos, cariño, gracias. Gracias, vegana, gracias por llamar. Ahí está disponible, ahí está disponible. Próximamente vamos a decir cuándo es la rifa, así que atentos todos. Yo estoy ansiosa por saber cuál es el día del sorteo, claro. Hola. Ya yo quiero que ese televisor esté en casa de uno de nuestros televidentes. Saludos, buenas. ¿Cómo está, mi corazón? Bien, cariño. Es romántica, mira. Gladys Almonte le habla. ¿De dónde, Gladys? Gladys, ¿de dónde llamas? De frente a la Villa Olímpica. Ok, danos tu número telefónico, por favor. 829-793-3695. Lo tenemos. Gracias. Lo tenemos, lo tenemos, Julito. Julito, deja tu meneo, Julito. Hola, buenas. Ay, Quilín. ¿Con quién hablamos? ¿Quién te dice? Nidia Martino de Pekín. ¿Quién? Nidia Martino de Pekín. Nidia. Nidia desde Pekín. ¿Y su teléfono, Nidia? 849-454-1017. ¡Lo tenemos! ¡Rápido! Esa mujer lo de ella es rápido. ¡Hola! Así es que yo me voy a tomar el mojito esta noche. ¡Saludos! Sí, buena noche. ¿Cómo están? Bien. Brunilda Martínez. Brunilda Martínez, ¿de dónde llama? Del Ensanque Bolívar. Del Bolívar, cerca del Estadio Cibao. Claro. Ella va a escuchar la pelota ya. 809-587-3128. Lo tenemos también ya. Disponible una vez más. No por mucho tiempo. Saludos, buenas. Buenas. Hola, hola. ¿Con quién hablamos? Con Eduardo Fernández. ¿Cómo? Eduardo Fernández. Eduardo Fernández. ¿Desde dónde llama? La calle de Pujar, Laguna Prieta. Laguna Prieta. Su número telefónico, por favor. 8-6-9-6-12-5-7-4. 7-4. Lo tenemos también, lo tenemos también. Un televisor grandote a nombre de Luna con el Pueblo. Allá vamos. Hola, hola, buenas. Buenas. ¿Con quién hablamos? Buenas. Insta Rodríguez de La Bahía. La Bahía. Insta Rodríguez. Teléfono 809-825-8578. Gracias. Buenas y suerte. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola, hola. Mi dama, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Súper, súper bien. ¿Y usted? ¿Desde dónde nos llama? Muy bien, gracias. ¿Desde dónde nos llama? María Fernández, su teléfono, María. María Fernández, su teléfono, María. 8-09-576-0247. Gracias, María. Lo tenemos también ya, lo tenemos también. Ahí está la próxima llamada. Saludos, buenas. Buenas. Sí, tu nombre. ¿Dónde está? Bien, tu nombre. Ashley. Ashley, tu apellido. ¿Eh? ¿Tu apellido, cariño? Perdón. Perdón. Ashley, perdón. ¿De dónde llamas? De Licea Arriba. Licea. ¿Y tu número telefónico? ¿Eh? ¿Eh? ¿Tu número telefónico? ¿Eh? 8-09. Bien. 5-80-8-2-73. Gracias. Ok, gracias, Ashley. Otra más. ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas quedan? Ahí está la próxima. Estamos en la luna. Hola. Buena. ¿Con quién hablamos? Con Quilvio. ¿Con? Con Quilvio. Quilvio, tu apellido. Quilvio, tu apellido. ¿Y el ánimo, Quilvio? ¿Dónde lo dejaste? Acá, mua, acá. Es que él está romántico porque la noche pinta para eso. La noche pinta un poema. Sí. Claro, claro. Un vinito, una cancioncita. Quilvio, ¿cuál es tu apellido? Castro. Castro. ¿De dónde llamas? Dele Sánchez Bolívar. ¿Y tu número telefónico? 849-351-0104. Gracias. Gracias y mucha suerte. Óyame, a la suerte hay que motivarla. Con ese ánimo la suerte te huye. La suerte te abandona. Buenas. Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Hablamos con José Ramón Pichardo de Acayena. Ay, qué placer, José Ramón. Dígame su número de teléfono. 809-336-36. Repita los cuatro últimos. Últimos dígitos. ¿Cuatro últimos? Sí, por favor. 243. Repita lo completo ahora. Completo, es verdad. Por favor. 849-336-36. Ahora fue peor. José. Ya lo tenemos, eso está grabado. Ya tenemos los cuatro dígitos finales. Tranquilo. Ahí está la última de la tanda. Ahí está la última. Hola. Buenas noches desde Puerto Plata. Hey, Puerto Plata, la novia del Atlántico. ¿Cómo va todo, hermano? Estamos bien. Mucha lluvia por aquí. Mucha lluvia. Mucha lluvia, eso es bueno. Bendición. ¿Cuál es tu nombre? Andrés Bonilla Morgo, el nombre. Sí, Andrés. Andrés Bonilla Burgos. Burgos, tu número telefónico, por favor. 809-913-0889. Lo tenemos, Andrés. Suerte, Andrés. Así es que se hace. Para Andrés y para todos. Ánimo, ánimo, ánimo. Hacemos una pausa. Ánimo, ánimo, ánimo. Y retornamos en breve. Tenemos una entrevista muy importante con el diputado Héctor Ramírez. Diputado peledeísta. Así que no se mueva y nos vemos al instante. Luna TV con el pueblo. 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 Luna TV con el pueblo.